hola qué tal cómo estás habla betty romerito te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo escuchando espero que tengas un gran inicio de día o de tarde o de noche da igual que tengas un gran momento hoy quiero hablarte de cómo puedes ganar hasta 9 dólares por email con tu canal de youtube para hacer esto vamos a promover ofertas cpa que es algo que me han pedido mucho trabajar ofertas cpa que es coste por acción si no lo habías oído nunca es cuando un usuario hace una acción concreta y a ti te pagan por esa acción concreta que ha hecho ese usuario por ejemplo si tu oferta de cpa es porque alguien entregue un email cada que una persona x ponga un email en un sitio a donde tú le diriges tú te ganas un dinero eso es cpl para oferta cpa cpl es coste por lead coste por lead vale y vamos a ver cómo puedes hacer esto de una manera muy sencilla con tu canal de youtube pero antes déjame decirte que estás en el canal de betty romerito si es la primera vez que estás aquí quiero que sepas que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal encontrarás vídeos semanales de herramientas de marketing negocios online cómo ganar dinero desde casa y todo este maravilloso mundo de generar ingresos por internet y ahora sí vamos a meternos de lleno en cómo puedes ganar hasta 9 dólares por email con tu canal de youtube promoviendo ofertas cpa en mi caso en este caso para este ejemplo que yo he hecho y que estoy trabajando por ejemplo es con ofertas cpl u ofertas s o y las ofertas s o y son ofertas donde una persona tiene que dar su email a cambio de algo más sin necesidad de comprobar el email bueno vamos a ver cómo es esto para trabajar este tipo de ofertas yo voy a utilizar la red max bounty es una red cpa con mucho tiempo en el mercado muy sólida que tiene bastantes ofertas de tráfico soy por ejemplo voy a poner aquí ser options y vamos a ponerle el tipo de tráfico todos estos categorías todas subcategorías vamos a ponerle algo que sea email submit es este y le voy a ir a search y me van a aparecer todas las ofertas que van a pagar porque la gente envié un email como ves los pagos son interesantes dos dólares un dólar dos dos uno tres uno dos dos uno dos voy a ver si lo podemos poner por el rey más alto tres ochenta dos ochenta como ves es bastante interesante vale todas son simplemente porque una persona ponga un email en una página y tú ya te ganas ese dinerito para este ejemplo es el que yo suelo trabajar voy a ponerte astrología astrology y no voy a dar a search te voy a buscar las ofertas de astrología que aquí aquí son dos dólares por lead cada que una persona vaya a esta página a la guía de astrología yo me voy a ganar dos dólares vale le voy a dar clic aquí y me dice que los usuarios pueden enviar su email para conseguir gratis su horóscopo y entran para ganar mil dólares de por vida me dice aquí además que me paga dos dólares por cada persona que meta su correo electrónico vale un contextual display social social quiere decir que me deja hacer correos sociales yo estoy aprobada 100 por día para eeuu bla 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 me pone la página la en la landing si la quiero ver le duc click y la va a abrir bueno está mal porque no estoy en el vps verán esta nota ahí está horóscopo gratuito de la astróloga bta bla 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 y juega con tu número de la suerte además para bla 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 ese es The Astrology Guide hay más pero bueno vamos a suponer que voy a trabajar esta oferta me voy a ganar 2 dólares por cada lead hay más que pagan mucho mejor pero vamos a poner de ejemplo esta 2 dólares voy a ponerte otro ejemplo Search Campaigns que no es solamente de Soy voy a poner Astrology nuevamente Astrology Astrology y una que yo he promovido hace tiempo que me ha ido muy bien es esta Kazamba pero aquí ojo porque me dan hasta 100 dólares por cada lead y mira que conversión 0.50 super altísima 100 dólares cada que una persona tenga una consulta aquí en Kazamba yo me voy a ganar 100 dólares ¿vale? ¿cómo voy a hacer esto? si uso mi canal de Youtube muy fácil fíjate que estaba la otra día de Astrología que ya lo hemos visto de 2 y luego de 2.50 dólares esta otra que es MyAstroRevenue voy a poner MyAstroRevenue ¿ves? es esta que está muy bien también vamos a ver la landing tú los tienes que enviar aquí ¿vale? y una vez que estén ahí pues ya ya tú te ganas los dineritos Soy quiere decir que simplemente tienen que poner su correo electrónico facilísimo ¿qué tienes que hacer tú? pues entras aquí le das build tracking link le vas a decir que es social te va a poner aquí yo le voy a poner un rolling que es plano tú le vas a poner su byd en mi caso le voy a poner ygt que es Youtube y le voy a aplicar los byd y aquí tengo mi enlace este es mi enlace lo voy a copiar y me voy a ir a bydly y en bydly fíjate en los pasos que estoy haciendo para que no tenga ningún problema en bydly lo voy a hacer chiquito le voy a crear uno nuevo ahí está no le voy a poner nada más y lo copio y lo voy a poner en un blog de notas ahí está entonces lo primero que hice fue elegir una red para mis ofertas en este caso fue maxpounty maxpounty vale luego de haber elegido elegir la oferta en este caso fue astrología astrology y vamos a poner que fuera esta que acabamos de poner la voy a poner aquí ejemplo de mi astro lo voy a copiar lo voy a poner aquí más fácil y le voy a poner que me paga 250 por correo vale que más acortar el enlace con bydly y es acortar señora y voy a poner aquí mi enlace acortado y voy a copiarlo nuevamente copy me voy a mi blog de notas lo pego y ya está que sigue pues sigue buscar un video para poner este enlace en la parte de la descripción yo me voy a ir a youtube y en youtube he puesto astrología ves estas son las insights por astrología yo tengo instaladas un par de aplicaciones para youtube que es el vidiq y el tubebody tubebody es mi favorito sobre todo los demás te voy a dejar un enlace aquí abajo para que tú lo puedas ver y te lo puedas instalar gratis este también es gratuito pero este yo únicamente lo uso para búsquedas de palabras clave y este para todo lo demás algún día no lejano te voy a hablar un poco de tubebody bueno fíjate que me voy aquí en vidiq y me pone que el término de búsqueda astrología es de 12 millones de búsquedas al mes la cantidad de visitas es de 828 mil visitas promedio de suscriptores de 27 millones es decir un montón ves ahí está me pone astrología estas son las consultas relacionadas con astrología las mejores palabras claves similares leo wicla astrología horóscopo y en fin más cositas vale y yo voy a buscar un video de astrología este por ejemplo mira dice astrología por beginners como leer una carta de nacimiento tiene 999 mil suscriptores 160 mil visitas desde hace 6 meses luego desde hace 4 meses con un millón de visualizaciones se llama astrologer guest people zodiac sign out y este otro es una una comediante muy famosa luego astrología avanzada para principiantes en fin en fin este hace 6 años hace un año hace un año hay pocos yo tengo oportunidad de hacerlo mejor que ellos ¿cómo puedo hacerlo? bueno pues ya sé que astrología para principiantes está perfecto entonces mi video va a ser astrología para principiantes ¿cómo lo voy a encontrar? sin problemas pues me voy a ir a textiles por ejemplo hay más pero este me da videos ¿ves? videos astrología videos gratuitos de los cuales yo no tengo que pagar derechos ni nada y aquí hay muchos videos si vemos que hay poquitos videos 0 usuario 67 fotos 2 me vuelvo a astrología sigue habiendo 0 videos como aquí no hay me voy a otra que se llama pixabay pixabay es otra de mis favoritas y vuelvo a poner astrología y en aquí voy a poner videos y ya están los videos estos son de sugar stock ¿ves? sponsors por sugar stock estos no se tocan porque son de pago pero estos si que son gratuitos mira ¿ves este que bonito es? es precioso 58 segundos esta la tierra no me gusta tanto este este otro este también súper bonito para la gente que le gusta la astrología vamos a suponer que voy a elegir este que este es bonito le doy click y lo puedo descargar ¿ves? son 15 casi un minuto le voy a descargar freedom lab lo voy a poner en esta definición o en esta siempre elige las definiciones más altas para youtube le voy a dar descarga ya está descargándose sin problemas y lo que voy a hacer es subir este video a mi canal de youtube de astrología o de como un canal de como hacer o como tal y le voy a poner exactamente el título astrología para principiantes como leer tu carta de ventas perdón tu carta de nacimiento y una vez que lo haya subido le voy a poner en la descripción mi enlace le voy a poner bueno vamos a ver el siguiente va a ser buscar un video de astrología en tu caso tu puedes buscar un video de lo que tu hayas elegido promover con ofertas en mi caso soy que las ofertas le voy a poner aquí elegí la oferta en mi caso soy que es decir single opting no me acuerdo lo que significa la i es el simple opting no necesitan confirmar el correo entonces ya está 250 busca el video de astrología libre de derechos editar el video editar el video porque yo lo que suelo hacer editar video es duplicarlo o triplicarlo para que el video sea de 3 minutos editar video hasta 3 minutos mínimo vale y subirlo al canal de youtube y una vez que lo haya subido poner título más buscado en youtube con la herramienta vale con esta vale con esa mismo y en la descripción el enlace de la oferta y ya es todo simplemente le tienes que promover luego promover en redes sociales o si quieres hacerle publicidad de pago y esperar las ganancias en tu red de afiliados como ves no es difícil es relativamente sencillo hacer este tipo de videos y tienen montones de búsquedas y al tener montones de búsquedas es fácilmente que le posiciones porque fíjate en primer lugar este de hace 6 meses luego este está de hace 4 meses 2 años 6 años 1 año 1 año 4 años y no se posicionan tan rápido entonces hay oportunidad este es Venus Industrology puedes buscarlo también en español no tiene por qué ser en inglés porque en español también hay por ejemplo en CPA Cash está la oferta de Ángela me parece que es para leer horóscopos esto es para el público de la TAM y puedes promoverla también con este mismo sistema es decir poniendo ofertas de emails ofertas de suscripciones a través del email a tu canal de YouTube y te pagan un montón a ver hasta 9 es un decir porque yo con la oferta de Kazamba por ejemplo en un día me hice 300 dólares porque gané hice 3 3 leads y fueron 300 dólares en un día pero bueno no es lo común lo común es que sean ofertas más pequeñitas de 2 dólares 3 dólares hasta 9 10 dólares puede ser perfectamente lograble y conseguible con este método que te acabo de decir recuerda para hacerlo vamos a recapitular para que no nos perdamos elegir una red para las ofertas en mi caso fue Max Bonty para el ejemplo elegí la oferta en Soy para que sea súper fácil súper rápido simplemente que apentan su correo y sin más se acabó en mi caso para el ejemplo hice astrología pero puede ser cualquier otra cosa puede ser una tarjeta puede ser un sorteo de un iPhone algo que sea Soy es decir Single Optin para que solamente tenga que meter un correo sin necesidad de confirmarlo vale en mi caso fue esta 250 por correo electrónico acortar el enlace que te da la red el enlace acortado aquí está de ejemplo buscar el vídeo de astrología libre de derechos ya sea Pixabay Pixabay o Pexels o hay más hay un montón ahí tienes montones de cosas editar tu vídeo para que dure mínimo 3 minutos lo subes a canal de YouTube lo voy a poner aquí para que sea más fácil subirlo al canal de YouTube ponerle el título más buscado utilizando el video y en la descripción el enlace de la oferta luego lo tienes que promover en tus redes sociales o hacerle publicidad de pago y se acabó con eso ya puedes empezar a ganar unos dineritos muy rápido muy fácil sin necesidad de gastar un solo centavo en absolutamente nada este sistema este método es completamente gratuito no tienes que invertir nada para tener hasta 9 dólares por email en tu canal de YouTube bueno lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado espero que te haya sido útil no olvides suscribirte a mi canal no olvides darle click en me gusta no olvides darle click a la campanita para que siempre sepas cuando subo un nuevo vídeo para que tú puedas generar ingresos y tengas un mejor futuro puedas empezar a trabajar ya con unos ingresos adicionales para ti y para tu familia suscríbete también a mi lista privada porque es súper bueno que tengas herramientas útiles que te van a servir para maximizar tus ingresos en tu negocio online se despide de ti Betty Romerito recuerda que este año tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos